La última, así que estoy encantado de compartir el salario de vosotras y vosotras. Estaba escuchando atentamente la charla de compañeros explicando un poco lo que era la inteligencia artificial. Estaba muy bien esa diferencia de no solo los robots como nos los imaginamos en la película de los robots, lo que pasa es que le aplicamos la idea de inteligencia y automáticamente lo pensamos como un humano. Pero es, lo aplicamos bien, esa capacidad de aprender que tienen, de ser programados para aprender. Había algunas cosas que me venían a la cabeza en el sentido de, bueno, y todo esto que tiene que ver o que implicaciones tiene aplicado lo que tiene que ser el mundo del trabajo, que no deja de ser también el modo de convivencia de una sociedad dada y la manera de organizarse. Porque el papel que ha cumplido el trabajo, digamos, socialmente, desde la modernidad, es decir, desde el capitalismo, no ha sido siempre el mismo, aunque siempre ha funcionado bajo la misma lógica. Es esa capacidad que tiene el capitalismo que es, por un lado, la posibilidad, la capacidad de alterar y transformar profundamente el conjunto de la sociedad y al mismo tiempo mantenerse en la misma lógica y en la misma manera de funcionar. Transforma todo al mismo tiempo al mismo tiempo que no modifica nada, que es una situación rara. Y es la idea de introducirnos, cuando se habla de, con todo esto de la robotización, la automatización, hay todo un debate, estudios de desviallar, un estudio de Oxford que habla de que en los próximos, si no me recuerdo, 20 años se van a robotizar y van a desaparecer el 47% de los trabajos actuales en Estados Unidos. Hay otro estudio de la OCDE que lo renuncia al 12% porque toman otras variables. Hay toda una bibliografía y esto es un debate muy, muy candente en todos los organismos, desde la Comisión Internacional del Trabajo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, Eurofound, la OCDE, todo el mundo está hablando de esto, sobre qué impacto va a tenerlo, ¿no? Y hay como varias perspectivas. Una vendría a ser la idea del apoyo isórico, ¿no? Bueno, no hay nada que temer porque revoluciones industriales ya ha habido en otras etapas de la historia del capitalismo, es decir, como lo podamos pensar, con una ficha a partir del siglo XVIII, y de alguna manera se ha acabado solucionando en el sentido de que no ha desaparecido el trabajo, ¿no? O de alguna manera tareas por las cuales te pagan, diría, porque trabajar, bueno, tendría a ser algo más complicado, ¿no? Claro, el problema que tienen esas lecturas, que son las lecturas del desplazamiento, ahí donde se destruye empleo en un lugar, casi automáticamente se va a crear en otro sector, o trabajos que todavía no conocemos, en sectores que todavía no imaginamos, y automáticamente hay como un desplazamiento. Normalmente los programas de televisión, tipo, no sé, el conceptivo, que hablaba de la notificación, nos quitan el dinero, ¿no? Normalmente la gente que llevan ahí a hablar, no sé, una directiva de Microsoft, cosas así, todo suele reducir a cuestiones de adaptación, es decir, se trata de que nosotros, individual y colectivamente, nos adaptemos a una situación que viene dada de manera incuestionable, es decir, como un hecho asocial. O sea, la cosa va a venir así y viene dada y lo único que puedes hacer es reciclarte laboralmente, decían, hacerte cursos web, convertirte en youtuber, de alguna manera, como en un nuevo hábitat, eres capaz de adaptarte, teniendo en cuenta que ese nuevo hábitat es todavía mucho más competitivo y, por lo tanto, hace que sea mucho más complicado poder seguir existiendo, poder seguir estando ahí. Claro, el problema de estas lecturas es que primero entienden el papel de, en mi opinión, el papel de las tecnologías o el papel de la maquinaria, el papel de los robots, es decir, como lo que la cuente más, como una variable independiente, es decir, como decía, como algo que ya viene dada a lo que nos tenemos que adaptar y no como un proceso social y, por lo tanto, un conflicto. El hecho de despolitizar totalmente la situación, cuando digo despolitizar es, aquí no hay ningún conflicto de poder, no hay una distribución de poder en torno a esto, es algo que viene dada, con unas reglas que no son cuestionables y un modo de funcionamiento y una finalidad que no se puede poner en duda. Bueno, precisamente la política es poner en duda todo aquello que no se pone en duda, que a priori parece ser que las cosas son así y, precisamente, todo el debate de la robotización y la automatización tiene que ver con el uso, con la regla que fin y cómo se va a utilizar aquello, aquel efecto que deriva de la implantación de tecnologías.